... Información internacional ahora para contar que el gobierno español anunció el inicio de los trabajos previos de exhumación de 77 personas en las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos, cuyos restos fueron llevados clandestinamente hasta ahí durante la dictadura de Francisco Franco y que son reclamados por sus familiares. El Valle de los Caídos es el monumento funerario que mandó construir el dictador Franco en los alrededores de Madrid luego de ganar la Guerra Civil Española. Fue levantado por prisioneros republicanos y ahora el gobierno español pretende recuperar sus restos y entregárselos a sus familias. Más de 60 años después de los traslados, las dificultades técnicas son muy grandes, por lo que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentran las personas que se buscan, advirtió el Secretario de Estado de Memoria Democrática del gobierno español, Fernando Martínez.